Los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al juego y de hostilidades bilateral y definitivo. Hoy es un día histórico para nuestro país. Los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano han sido recibidos con alegría y esperanza por gran parte de la sociedad colombiana. Sin embargo, sectores populares muestran su miedo a que estos acuerdos no cuenten con la suficiente participación social y advierten sobre los peligros del proceso. Actualmente no hay una participación de la población civil en Colombia en todo este proceso de paz hasta el momento. Esa participación debe ser decisoria, vinculante y directa. Es decir, no nos representa a nadie. Y creemos que lo que las insurgencias hacen en clave de dialogar con el gobierno y buscarle una salida al conflicto armado es un paso muy importante, pero no es la paz. La paz implica un ejercicio de construcción social. Así lo manifestaban Luz Yaen y Aguirre de la Organización Nacional Indígena de Colombia y Edgar Mojica del Congreso de los Pueblos durante su reciente visita a Euskal Herria. Yaen y Aguirre destacan las consecuencias que el conflicto armado ha tenido en la población indígena colombiana. Las afectaciones son muy grandes, empezando por todo el tema, como lo decía, del exterminio de muchos pueblos, de la cultura, la pérdida de cultura y principalmente también la pérdida de derechos territoriales. El tema del desplazamiento forzado ha ocasionado en los pueblos indígenas estas afectaciones culturales, espirituales y todo el tema de asesinatos, de violación de derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Además, Luz Yaen y Aguirre alerta sobre el resurgimiento de los paramilitares, que con total impunidad vienen desarrollando una campaña de asesinatos de líderes políticos, sociales y sindicales. Edgar Mojica nos explica los pasos que se están dando para crear escenarios verdaderos de paz, desde la participación social con la creación de la Mesa Social para la Paz. En los últimos tres años hemos venido haciendo un énfasis en el tema de la paz. Hicimos un congreso de paz y de allí sacamos tres mandatos. Una agenda para un país en paz, una propuesta que hemos llamado Gran Diálogo Nacional, donde se discuta con los sectores que tienen el poder ese conflicto social y un movimiento social para la paz que se pelea en la calle y la construcción de paz. Y en este momento estamos desde septiembre del año pasado en una dinámica para desarrollar esos tres mandatos que se llama la Mesa Social para la Paz. Ya hemos logrado sumar diversas organizaciones sociales y políticas que tienen que ver con otros sectores de la sociedad que creen que es necesario que un esquema de participación permita que los movimientos sociales y los sectores populares que hemos venido construyendo paz en los territorios tengamos una propia mesa para discutir con el gobierno y con los poderes económicos e industriales de nuestro país cuáles serían esas transformaciones para un país en paz. Decimos que esa participación debe ser decisoria, vinculante y directa, es decir, no nos representa a nadie. Creemos que lo que las insurgencias hacen en clave de dialogar con el gobierno y buscarle una salida al conflicto armado es un paso muy importante, pero no es la paz. La paz implica un ejercicio de construcción social y es complementaria con las propuestas que hacen la insurgencia. Con la mesa de las FARC decimos que es complementaria porque allí se quedaron en eso que se conoce como las salvedades una serie de elementos que puede discutir el movimiento social. Y con la propuesta de participación nosotros creemos que la refrendación e implementación de los acuerdos debe ser en clave de participación. Lo peor que puede pasar en Colombia es que la implementación de acuerdos se haga por la vía de la imposición. Debe hacerse con consulta, debe hacerse con participación directa en los territorios de las comunidades que habitan los territorios. Sabemos que no va a ser una transformación total, pero sí creemos que tenemos la suficiente fuerza desde el movimiento social para instalar unos elementos base que posibiliten desarrollar esas transformaciones. Y eso tiene que ver con la movilización social y con la lucha popular. La cuestión de los y las presas políticas preocupa a quienes impulsan el proceso de paz en Colombia. Su libertad debe estar en la agenda política, afirman. Los presos políticos en Colombia, pudiéramos decir que tienen dos connotaciones o categorías. Los presos de vinculación directa con los grupos insurgentes. Pero los presos políticos en Colombia mayoritariamente son luchadores sociales. Y de igual forma, defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales de nuestro país, hoy se encuentran en las cárceles. Acusados por un régimen simplemente por hacer un ejercicio de exigibilidad de derechos. Entonces, una discusión alrededor de un nuevo modelo de justicia implica en primer orden la libertad de nuestros compañeros. Por último, ambos activistas colombianos expresan su deseo de que también en Euskal Herria se afiance un proceso de paz, animando a perseverar en el esfuerzo. Yo les diría que no desistan. La paz en clave de proceso, la paz en clave de participación de la sociedad, la paz en clave de fortalecer la lucha social, la paz vista como un ejercicio de acumulación política, va a posibilitar verdaderas transformaciones de la sociedad. La paz no implica renunciar ni a lo que somos ni a lo que hemos querido construir.